¡Sí, caballeros! No es por nada, pero esta semana hemos tenido grandes invitados. Jerry Castillo, ayer estuvo el hijo de Octagón, y ahora está el discípulo, el gran discípulo, el dragón dorado, el único que tiene los Tanak para enfrentar a los hijos de los Dinamita. ¡Tú cállate ya! Mira, ahorita dicen que me peguen a mí, pero ahorita sabes que a quién le vas a dar? Al floor manager, le vas a dar. ¿Quién dijo? Sí puede, porque se enojó la última vez que viniste, que le diste al Chambritas, que ya no está con nosotros. Oye, pero es el que dice que la lucha libre es falsa, ¿él? Él dice, él dice. O él. Los dos, los dos, los dos lo dicen, pero ahorita... Ahorita vemos. Ahorita vemos. Ahorita vemos. Oye, que eres gran discípulo de Octagón y que saliste prácticamente como el mejor alumno que hay, ¿no? Así es, amigo. Bueno, pues yo soy de Jalapa, Veracruz. Mucha gente me está identificado en este momento. Gané un casting donde en Jalapa juntaron al mejor talento local y soy luchador de los mejores de todo Jalapa. En esos me incluí yo. Le eché muchas ganas. Estaba buscando un luchador que tuviera actitudes, que tuviera el talento, que tuviera ese ángel con la gente. Que se viera bien físicamente. Un luchador técnico, aéreo. Entonces yo dije, pues todo lo cumplo. Hay que echarle muchas ganas para ganar este nombre. El nombre de Dragón Dorado fue el primer nombre de Octagón hace 35 años. Ah, o sea, me estás diciendo que Octagón empezó como Dragón Dorado. Así es, él luchó con el nombre de Dragón Dorado. Fue su primer nombre. Después siguió Menaza Elegante y actualmente Octagón. Yo fui el que ganó ese nombre porque junté y tuve muchas actitudes en el reality show en busca de Dragón Dorado. Y pues aquí estamos en la Ciudad de México. Ahora es el que maneja mi carrera como luchador profesional. Es que me está apoyando en esta gran aventura de aquí de la Ciudad de México. Me he estado luchando en muchos lados. La gente se ha dado cuenta que el talento que tengo no es de embalde. Tantos años, tan solo casi nueve años como luchador profesional. Empecé a los 13 años, tengo 21 años de edad. ¡Ah, no, man! ¿Tiene 21? Lo que le falta. ¡Es nuestro amigo! Oye, muy bien. Oye, 21 años, entonces vienes con todo. Y aparte ya tienes buenas rivalidades, ¿no? Así es. Fíjate que yo hace cinco años estuve viviendo aquí también en la Ciudad de México. Estuve en la Arena México. Estuve entrenado con el profesor Skyde. Estuve con el profesor Apache en Paz Descanse. Con diferentes entrenadores que me han enseñado muchas cosas. Tan solo a mi corta edad, la verdad, he aprendido muchísimas cosas en cuestión de logística, en cuestión de entrenamientos, en cuestión de actitudes, porque también tienes que tener mucha actitud. Obviamente, pues, antes de luchar te matan los nervios, ¿no? Pero, pues, ellos me han enseñado muchas cosas. Mi padrino Octagón le agradezco muchísimo el apoyo que me está dando y, pues, aprovechar la oportunidad y seguir echando muchas ganas. Yo tengo mucha hambre de triunfo. Yo sé que voy a llegar muy lejos. Y esto uno acaba, esto apenas es el principio de una carrera muy, muy bonita que se viene para Dragón Dorado. Oye, ¿y cuántas máscaras ya te has bajado? Todavía no es la... Pues, ahorita he tenido horribilidad con varios personajes, como el médico asesino, como Caronte Jr. Nos llevamos allá en Ciudad Juárez. O sea, la verdad, nos vivimos con todo. Es un luchador muy recio, es de la dinastía Caronte. Es el hermano del carístico, ¿no? El hermano de Nacho. Y, pues, nada, nos dimos con todo ahí en Juárez. Y, pues, hay diferentes luchadores que también pensaran que era nuevo porque me enfrenté aquí hace dos años cuando debuté como Dragón Dorado en Coacalco a este de Máscaraña 2000 Jr. Y pensó que yo era nuevo, como dijeron, pues, le dieron el nombre. No, se topó con un luchador que tiene experiencia y yo sé que en este deporte bonito no se deja de aprender nunca, pero, pues, sí, sí no me dejé. No me dejé los golpes que como entraron, regresaron y marqué mi respeto para que vean que el legado a Dragón está muy fuerte. Está muy fuerte. Oye, la gente piensa que la lucha libre a veces es show, ¿no? O sea, digo, ayer no nos lo demostró el hijo de Octagón, ¿no? Que sí nos dio en la mousera a Jorge y a mí, pero piensan que es show mucho, que hay muchas cosas que se pegan y la lona suena muy fuerte, pero sí se necesita tener mucha experiencia y ya lo van a ver. Estaba diciendo ayer que junto con Octagón empezaron, no, que Dragón, que se ve medio... Yo les dije, yo les dije, con Dragón no se metan porque yo lo conozco y no. Y Archie, no, y Octagón también le dijo, le dijo Octagón, no es por intrigar, pero Octagón le dijo a Archie, dile que te pegue y pega como niña, así dijo. Y Archie dijo, sí, se le ve. Yo nada más te lo digo. Y de repente, Jorge, yo te lo digo como cosa tuya. Ahí dice Jorge. Ahí tú lo verás. Y luego dice, Jorge, ¿quién es el dragón? Tú, si quieres, como cosa tuya. Ahorita que se va a quedar espectáculos, desgraciado, también como ayer. Pero, ¿qué le puedes decir eso a la gente? Pues mira, la gente tiene que ver que la lucha libre tiene lesiones. Ahorita yo vengo de una lesión que tuve aproximadamente 20, 25 días fuera de la lucha. Tuve una función hace poco en el domingo en la Arena Azteca Budócar y la verdad no me pude presentar a la gente, pues toda la gente que iba a ir a verme. Le ofrezco una disculpa porque la verdad no podía. Yo ese día estuve pataleando y llorando con el doctor diciendo, ¿qué onda, doctor? Póngame algo para que no me duela el momento. Ya después ya me encargo yo de la rehabilitación del pie y todo. Pero, pues, desgraciadamente es un deporte que tiene muchas lesiones. Pues, como les comento, me lesioné el pie izquierdo. Tuve una esguince de segundo grado. Ya estaba a punto de romperse. Ya era casi, casi fractura. Entonces, gracias a Dios, no me pasó más allá de la fractura. Nada más con la esguince. O sea, que la gente sepa que sí se dan en la torre y que sí se lesiona. Nos pegamos con todos. Nos pegamos con todos. Somos unas personas muy profesionales en lo que hacemos. Obviamente, no cualquier... Con confianza. Te vuelvo a interrumpir y yo... Con confianza. Con confianza. No, es... Con confianza. Como cosa tuya. Como cosa tuya. Tráyla, 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 tráyla. ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Listo, listo! ¡Él me está interrumpiendo! ¡Él santo, me echó la del santo! ¡Él santo! ¡Él santo, desgraciado! Nada más bien... ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí le sacas, va, desgraciado! A ver, Dragón Dorado, te quedas con nosotros para estar un bloque más. Vamos a seguirte entrevistando, pero ahora te vamos a entrevistar todos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Es amigo! ¡Es amigo! ¡El dragón dorado aquí! ¡El discípulo de Octavón! ¡Y hermano le dijo que... ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.